El proyecto es hacer estos muros en los estados del norte de la República, en los ejes de Tamaulipas hasta Baja California. Se construyen en todas las capitales y se hace en pasos peatonales, a donde la gente pasa. Por ejemplo, en Ciudad Victoria lo hicimos en una plaza que se llama Benito Juárez, que es la principal. En Saltillo se hizo, en una que está muy cerca de la plaza de armas, que es también un paso peatonal, que se llama Padre Flores, la calle. Y pues en realidad es, más o menos está viendo lo que se hace, que llega de repente un grupo de gente a construir un muro, no se le dice nada a nadie. Por ejemplo, de aquí la gente no tiene información de que se van a hacer esto. Claro que se tiene que pedir permisos y claro que se hace todo el camino. Pero esa es la idea, que la gente no sepa que de repente se empieza a construir un muro y al final queda el muro pintado de color blanco y todo.